No diré que no te conocí De cuánto me apareceré Y de las cosas que me olvidé De cuánto te amo Y siempre lo haré De más que no te veo ¿Quién te ha vuelto la sonrisa de ayer? Que ella aún no se ha dado cuenta Que estoy disfrutando mi tristeza Que se me ocurre en las rocas Que mis labios buscan otra boca Que veo el vaso medio lleno Que se me ocurre en la madrugada Mi pensamiento en la mañana Mi vocación por elección Mi argumento y mi motor Mi dulce, mi discusa Mi retrato del amor La mejor idea que se le ocurrió a Dios La mejor idea que se le ocurrió a Dios La mejor idea que se le ocurrió a Dios La mejor idea que se le ocurrió a Dios